Hola, yo soy el Chef Annalia. Hola, yo soy el Chef Yaya Chivella. Hoy vamos a hacer S'mores. Qué linda. Vamos a cocinar un sartén. Annalia, esa es un pizza y chocolate. ¿Todo? Y hace Annalia. Annalia, ve los conejitas, aquí. Para que yo los mueva. Vamos a cocinar un sartén. 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 Tρα, taran. Tragan. Tragán. 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 Ahora queda. Y mira como crecen los conejitos. Aprovechamos y comimos más bebés. Aquí está quemando los conejitos. ¡Listo! ¡Mafia! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mafia! ¡Tarán! ¡Mafia! 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 ¡Ahora, Camel! Yo me voy a hacer. ¡Galletitas! ¡Muy bien! Para que no se quema. ¡Yo lo espero! Usamos la galletita para buscar el chocolate. ¿Dónde está ese chocolate? ¡Ay懂! ¡Mafia! 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 Ayete. Está rico. Está rico. Pero tengo que coger uno de los ayetes. ¡Wow! ¡Cuándo va a ser mi boca, mami! ¡Oh, my God! Pero tienes chocolate ayete. Oye, Popoco no me deja. ¡Cana, Abel!